Ahorita voy a hacer una rica pecha, pecha, pecha. Aquí está el ingrediente lo que va a llevar pechita, mira. Arena es una lebra, una lebra. Va a llevar queso mozzarella, va a llevar tomatada y levador seco. Una bolsita chiquitito es, lo vaciado, ya. Aquí está jamón y pirón, mira. ¡Wow! Eso es todo. Ahorita voy a vaciar la harina aquí. La harina. Una lebrita ya, medio kilito. La agua tiene que ser tibia, 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 tibia. No muy caliente, tibia nomás. Salsito es una cucharillita. ¿Ya? Un poquito más. Y ahora voy a chapiar con manito. Acetito de olivo, ya. A la macita. A la macita. Poquitito. Y voy a amasear con eso, ya. A ver. Ya le hemos dado, le va a dar ahorita ya una bolsita. En las tiendas hay dos cincuenta o unos cincuenta. Eso es, ya. Le voy a dar seca. Está la macita ya, así tiene que ser bien suavito. Ya está amasadito. Ahora voy a dejar una hora ya, para que crezca la macita. Yo sí me voy a poner. Mientras tanto voy a estar, voy a sellar quesito. Jamón voy a estar picando. Listo. Voy a dejar ahí. Para quemador. Voy a tapar ya. Una hora voy a estar, dormiendo la masa. Listo. Mientras voy a estar rallando. Voy a estar picando. Y quesito voy a estar raspando. Listo. Mientras quemador y voy a hacer eso ya. Voy a rallar, que es mozarela. De ralladora voy a rallar, ya. Rallando para poner a la pizza. La masa falta un poquito. Después ya voy a preparar, ya. Tiene que madurar la masita. Una hora. Tiene que crecer. Tiene que levantar con levadora, no ve. Mientras estoy ensayando quesito, quesito. Mientras estoy ensayando quesito. Ahora voy a alistar, voy a abrir la tomatada. El jamón ya le piqué. En esta forma, ya. El jamón si te hay que picar así. ya está listo está listadito ya está este a sí mismo viene esto si compras y redondito como estaría abierto para poner la masa de la bandejita voy a rociar churritos de aceite ya no mucho churrito nomás ya le embarro con esto así nomás hay que embarrar ya el aceitito poquito poquito no mucho esta es la masita ya levantado ahora voy a colocar acá ahora sí voy a aplastar ya a toda la bandeja tiene que llenar la masa de rincón a rincón tiene que jalarse tiene que estirarse la masa la masa de rincón a rincón bien igualito nomás hay que aplastar todo igualito no tengo grueso ni larga todo igualito ya tiene que ser igualito listo mira estoy tocando como pianito la masa de rincón a rincón Ahora voy a meter al horno, calentado en grado 180, ya. Yo le meto al horno de la cocina, ya. Listo. Voy a esperar unos 15 minutos, ya. Después de sacar ya voy a colocar tomatada. De ahí ya voy a poner. Voy a seguir aumentando, rayando el queso. Poco más, ya. Subtítulos. Tomatada a la masa. Todo esto ya se le va a pedir un mes. Y pirón. Con esta, como con esto, hay que embarrar todo, todo, todo. Y tomatada. Todo, 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 la vaca más. ¿Ya? Ahora le voy a poner queso mozarell. Ay, rico, 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 rico. Va a salir riquito. Con queso estoy rellenando ahora la masa. Por demás he rellenado queso. Estoy poniendo la mozarela encima del queso. Queso, queso, queso ya está colocadito, ¿ya? Ahora. ¿Ya? Riquito tiene que salir riquito. Lo voy a colocar el peperón. Peperón. Su adornito es eso. Vuelvo a meter al horno, ¿ya? Uno más. Uno más, uno más, uno más. 25 minutos más Ahí está mi pechita Y ha salido del horno Mirá, riquito ha salido Mirá Mirá Que se cuando sale mi pechita Ya Después de meterlo Que es su mozadela Todo esto, ¿sabes de estas? He esperado 20 minutos En el horno para sacarlo Para que ya esté bien Hay que estar al tanto también Mirá al horno, por adentro Puede quemar también Hay que mirar adentro Con esto hay que alzar y mirar Ya está amarrillando Ya está cocedido Mirá, me ha salido La pechita Ahora voy a comer yo solo Nadie está aquí Mirá, que de aquí tú me salió Ahora, esto aquí voy a comer Mirá, que de ahí ya está El horno para las salas Gracias.